Ahí le he invocado, y muy bien, yo pensé que iba a estar un poquito más difícil, pero, bueno, misión 19. Recoge una bonificación de 4, una vez en el modo arcaille. Puede estar difícil esta. Pues, que lida que te dio, que casi meto el gol, pero no lo pude meter. Hasta que me aparezca una bonificación de 4, voy a aguantar todo es el 90. Vamos, ahí va, ya tenemos las 10 vidas de nuevo. Bonificación por 2. Una pelotita. Vamos a intentar, si le pongo a llevar y me pegue. Tenemos 11 vidas. Bonificación por 6. Bueno, hemos cambiado de portero. Otra bonificación por 6. No me aparecen bonificaciones por 4. Están apareciendo muchas vidas. Le he errado. No me aparecen bonificaciones por 4. Me aparecen por 2 y por 6. Ahí me ha aparecido una por 4. ¡Y le empuqué! Muy bien, hemos logrado esta misión. Ay, odio los anuncios estos. Pues, que aparecen en cualquier lado. Y muy, muy bueno. Muy bien. Le quedé recompensa. Y vamos por la última misión. Misión 20. Anotar sentándole al objetivo rojo 3 veces en el modo contrarreloj. Vamos a ver si podemos. Vamos. Y bien. Primera vez. Segunda vez. Muy bien. Muy bien. Lo hemos logrado. Acuérdense que el próximo va a ser en Arcade. Me he cambiado el nombre para que me he olvidado. Muy bien. Espero que hayan disfrutado este video. Y por favor, denle like. Y gracias.